¿Cuál es el problema de las gaviotas en la península de Valdez? Cuando las comunidades costales o cualquier otra comunidad están buscando desarrollar nuevas industrias, turismo sostenible, siempre hay un problema de balancarlo con la conservación de la naturaleza. Yo creo que la problemática de las gaviotas en Península Valdez es una problemática que está afectando severamente a las poblaciones de ballenas francas. Prácticamente en la actualidad, todas las ballenas que están en la zona tienen gaviotas asociadas, picándolas. Predadores naturales como el zorro, el zorrino, el armadillo empezaron a desaparecer y un subsidio de alimento de basura y residuos que genera una sobrepoblación en ciertas áreas. Ya está identificado como causas lo que tiene que ver con el mal manejo de los residuos de la industria pesquera. Si las gaviotas aprendieron a utilizar un recurso, eso está tremendamente manipulado por nuestra acción. Estos ataques se dirigen a crías. La tasa de mortalidad pasa del 10% al 35%. Si la gaviotera rosa es un monumento natural en Argentina, ¿cómo no se importa? ¿Cómo no se importa? ¿Qué es eso? Gracias.